Fernando González Urbaneja, ¿debe dimitir Rita Maestre por esa acción de protestante en la capilla? ¿Tú crees que no? Yo creo que hay que tener una misma vara de medir. Ellos mismos han dicho que imputados, y aquí hay una imputación, no, más. Y además, no es por una cuestión de libertad de expresión, es que va contra la libertad religiosa de otros, con violencia, con intimidación y con amenazas. Vamos a quemar la conferencia episcopal. Y luego todo el acto, eso no es un insulto absoluto a la gente que no piensa de otra manera. C. Pecados de juventud, dice Carmena, de anteayer. Y en este caso es de anteayer. A mí me parece que al menos debería de hacer una reflexión, Rita Maestre, si no dimite, y de la misma manera que decía en otro, pedir una disculpa pública a la gente que insultó de esa manera y amenazó de esa forma. Entre otros, llevaban al Papa. Me imagino que a este no.